La mujer se volvió viral y el hazme reír de las redes sociales. La euforia por el eclipse solar del próximo 21 de agosto ha generado sin fin de reacciones en redes sociales que van desde las medidas para poder observarlo sin correr peligro, hasta eventos para celebrar el fenómeno natural. Es el caso del Solar Eclipse Party, un evento creado en Facebook al que miles de estadounidenses han confirmado su asistencia al Perot Museum de Dallas, Texas, excepto una madre de familia que se convirtió en el hazme reír del evento. Se trata de una usuaria que pidió formalmente cambiar la fecha del eclipse al siguiente fin de semana pues justo el lunes, 21 de agosto, cientos de niños regresan a clases. Tras las críticas y burlas, la autora del mensaje eliminó su comentario demasiado tarde para los hábiles internautas que convirtieron su publicación en un fenómeno viral. No estoy pidiendo reprogramar el sol, pero podríamos inclinar la Tierra un poco más para que sea más visible en mi área, preferiría no tener que viajar. El tráfico será terrible. Oh, espera. Reprogramar el eclipse para el 22 porque los niños no tienen escuela ese día. ¿Podrían trasladar el evento a Europa, por favor? El tiempo me viene bien, desde las 12 y 19 de la noche en mi zona horaria y es un poco más fresco por la noche. Gracias por entender. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Gracias. 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 Gracias.